Luego de haber sido secuestrado durante cinco días por el ELN, corresponsales del canal colombiano RCN Televisión en el norte de Santander recibieron amenazas presumiblemente del mismo grupo terrorista que los mantuvo cautivos. El gobierno colombiano y autoridades militares dispusieron de inmediato un esquema de seguridad para proteger a los reporteros Diego de Pablos y Carlos Melo. Nuestra cadena aliada RCN Televisión y su sistema informativo rechazan este nuevo ataque a la libertad de prensa en Colombia. RCN Televisión denuncia ante la opinión pública las amenazas que en las últimas horas han recibido los corresponsales de noticias RCN en Cúcuta y Norte de Santander, Diego de Pablos y Carlos Melo. Fueron amenazados presumiblemente por el ELN mediante un mensaje de chat enviado al celular de Diego de Pablos. Nuestros compañeros habían sido víctimas de un secuestro que se prolongó por cinco días a manos de la organización criminal ELN en mayo del presente año en la región del Catatumbo, la Fundación para la Libertad de Prensa rechazó esta nueva amenaza. El mensaje amenazante recibido se plantea como retaliación contra los periodistas por haber denunciado este hecho ante las autoridades. RCN Televisión pide claridad sobre estos hechos. RCN Televisión y su sistema informativo instan al comando central COCELLN a certificar la autenticidad de la presente amenaza y al gobierno nacional a investigar para establecer su origen. RCN Televisión y la dirección del sistema informativo denunciaron el hecho ante la Unidad Nacional de Protección. Además, la dirección del sistema informativo también estableció contacto con el ministro de Defensa, quien de inmediato ordenó un esquema de seguridad para los comunicadores a través de los grupos gaula militares. Lo que le pedimos a las autoridades es aclarar la situación, verificar obviamente el contenido y quién hizo estas amenazas y pues no, mientras tanto que nos puedan garantizar la seguridad, que se pueda continuar con nuestro trabajo, con nuestro ejercicio y que no se viera la libertad de prensa. De todas maneras, nosotros vamos a seguir laburando, vamos a seguir en nuestro trabajo y no vamos a dejar que una amenaza nos detenga con la labor que nosotros ejercemos. RCN Televisión y su sistema informativo agradecen la pronta respuesta de las autoridades y la solidaridad de las organizaciones de libertad de prensa y de derechos humanos y rechazamos este nuevo e inaceptable ataque a la libertad de prensa. Establecemos contacto en vivo en Nueva York con Javier Elaje, él es director legal internacional de Human Rights Foundation. Señor Elaje, gracias por acompañarnos en NTN24, en el informativo. Bienvenido, buenas noches. Gracias a usted por la invitación. Lo primero, tal como lo dice el comunicado de la dirección del sistema informativo y de noticias RCN, es aclarar la amenaza por parte del supuestamente ELN, que es el mismo grupo que tuvo retenidos a Diego de Pablos y a Carlos Melo. Lo que sí es preocupante es que si se confirma que viene del ELN, si el gobierno establece la veracidad, el gobierno ha pretendido iniciar diálogos de paz con esa agrupación terrorista. Sí, sin duda. Esto demuestra la naturaleza de estos grupos con los que los gobiernos democráticos a veces se ven en el dilema de tener que transar, ¿no? De transar para tratar de lograr tal vez una paz de largo plazo y sin embargo se encuentran con que están transando con criminales, ¿no? Con personas que hacen de su método de lucha, en este caso son un grupo, una guerrilla marxista, infiltrada completamente por el narcotráfico, obviamente, pero ideológicamente se consideran marxistas, leninistas, que quieren tomar el poder al estilo de los años 60, 70, como hubieron muchos grupos armados en América Latina. Su método para lograr ese objetivo es la matanza, es la emboscada, es el secuestro, es el crimen, ¿no? Entonces eso es lo que este episodio concreto nos muestra. Desde el punto de vista del derecho internacional, cualquier amenaza, ataque, uso de la fuerza contra los periodistas busca eliminar la libertad de prensa, busca que las noticias y que el trabajo de los periodistas no salga a la luz pública y eso, por tanto, es condenable y corresponde ahora al gobierno democrático de Colombia aclarar, investigar, como lo manda el derecho internacional, investigar y perseguir y castigar a quien esté por detrás de esta amenaza. Quisiera preguntarle, ¿debe en todo caso mantener el gobierno colombiano el sistema de seguridad y garantizar la vida de los periodistas, sobre todo para incluso demostrar un Estado de derecho fuerte de las instituciones fuerte frente al ELN? Sin duda, es la obligación del Estado colombiano proteger, en este caso, a estos periodistas. Debe destacarse aquí que Colombia es uno de los pocos Estados de derecho en América Latina que de verdad protege a los periodistas de manera efectiva en este tipo de situaciones. Es decir, no protege a todos los periodistas de todo el país, es un país gigante, pero sí protege, por lo menos a los periodistas en los medios de comunicación que más se conocen a nivel nacional, sin duda que están protegidos. No solamente los periodistas, también defensores de derechos humanos. Recuerdo haber visto, por ejemplo, el colectivo Alvear Restrepo, sus abogados que llevan casos importantes, contramilitares, etcétera, están protegidos por el Estado colombiano. Ese nivel de protección que se ve en Colombia no existe en otros países. Sin ir muy lejos, en Argentina, al fiscal principal que estaba acusando a la Presidenta de la República, lo mataron. Hasta el día de hoy no se sabe cómo fue exactamente que lo asesinaron, todo apunta que fue un asesinato. Entonces, ese nivel de protección es destacable en el caso colombiano y por eso mismo tiene que seguirse haciendo. Este es un caso clarísimo en el que corresponde que se proteja a estos periodistas para que, en caso de que sean ciertas estas amenazas, no se lleven a la realidad. Señor Relaje, lo que preocupa, y tenemos el mensaje de texto que recibió nuestro compañero Diego de Pablos, es que las personas que hacen la amenaza en ese mensaje de texto le dicen a él y a Carlos Melo que son declarados objetivo militar por las denuncias realizadas en la Fiscalía, el gaula de la Policía y el apoyo que recibieron de la Brigada del Ejército. Es algo contradictorio, porque es que el solo hecho de que estuvieron secuestrados amerita una investigación. De por sí el hecho ya amerita una investigación. No es el hecho que de Pablos ni Carlos Melo salgan a la Fiscalía o a la Policía a poner una denuncia. Es que el solo hecho ya amerita una investigación. De acuerdo, de acuerdísimo. O sea, todo leí con detalle el mensaje de amenaza por vía WhatsApp, si no me equivoco, esa aplicación. Y vi también el comunicado, por supuesto, de RCN. Y claramente es una situación que amerita una investigación y que es doblemente grave, como usted bien decía. No solamente los secuestraron por cinco días, sino que luego de secuestrarlos quieren privarles no solamente el derecho, sino la obligación que tienen, el deber que tienen de colaborar con la policía o con las fuerzas militares en la investigación del hecho. Entonces, están actuando, como actúan los grupos criminales, están actuando como actúa el Estado cuando está utilizando la fuerza de manera legítima. O sea, cuando el Estado establece una medida cautelar prohibiendo una situación, es porque está cuidando un bien mayor. Cuando el Estado impide que sea público un juicio que envuelve a un niño, es porque está cuidando a un bien mayor. En este caso, este grupo criminal le prohibió a estos periodistas hablar ante la opinión pública sobre el caso o ante la policía sobre el caso y ahora les están amenazando con ejecutar esa prohibición, ejecutar esa sanción por haber violado esa prohibición. Entonces, es obvio, es doblemente violatorio de sus derechos y es doblemente una obligación para el Estado colombiano el investigar este hecho y encontrar a los responsables y castigar a los responsables, más allá de cualquier consideración de una conversación de paz. Este tiene que ser un punto principal en la agenda de cualquier conversación de paz. El Estado colombiano, democrático, legítimo, tiene que aclarar que eso es intolerable y que cualquier ataque futuro a la libertad de prensa debería significar la ruptura del diálogo. Muy bien, agradecemos a Javier Elaje, director legal internacional de Human Rights Foundation, por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la invitación.